Este va a ser un vídeo de cómo sacarle peso a tu bicicleta de la manera más simple, sacándole piezas. Adelante sigo teniendo dos cambios y eso ya no me agrada. Esta bicicleta no se caracteriza por ser muy rápida, así que la voy a mantener en 22, 11, 42. Vamos a empezar por lo más fácil que es sacar el shifter del desviador delantero. Ahora tengo muchas menos cosas en el manubrio, lo cual me agrada. Esto ya espeso que estamos sacando y creo que hasta aquí nomás llegué porque este soporte está agarrado con el motor. Tengo un extractor. Vamos acá. Este es un extractor de biela de los antiguos. Está apretado. Este hilo hay que ponerlo con cuidado. Hacer que un hilo como este entre mal es muy fácil, así que tómense su tiempo como yo lo hice. Y vamos a meter esta pieza hasta donde dé. Ahí está. Ahora cuando yo empuje este perno hacia adentro, va a topar en el cuadrado. Ahí topó. Esta es una de las situaciones más peligrosas cuando uno me canea la bicicleta. Estoy haciendo fuerza hacia abajo con esta mano al lado de la corona. Y eso es un pésimo plan. Voy a bajar esta mano más para que si me paso siga para abajo y no contra la corona. Ahí se dio un poco. Está muy apretada. Ahí va. Dura de matar. Salió. Ejes cuadrados terribles. Larga vida a los ejes integrados. Ahora tengo que sacar esa pieza, que ojalá tenga el extractor, para poder sacar este desviador. No puedo encontrar el extractor. Sé que lo tengo, pero está perdido en este minuto. Aquí señores, el proyecto de la gorda había quedado detenido un rato porque no tenía un extractor de motor a la vieja escuela. Mientras más tiempo tengo la gorda, más odio estas bielas. Creo que esto sale hacia atrás. Como un hilo normal. No, sale hacia adelante. La acabo de apretar. Fuiste. Oh, esto es el motor completo. No. Tengo que sacarle otra biela. Ya ni me acuerdo cómo funcionan estos motores. Pato, 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 pato. Ahí salió. Ahora, esto básicamente es lo que aprisiona el motor. Acá está nuestro cambio. Y acá está el motor. Esta pieza era algo que quería sacar. Ahora sí me deshice del desviador. Algunos pedazos de hilo quedaron ahí. Así que los voy a limpiar. Grasa para que el hilo dure más. Y con eso esta bicicleta debería durar eones. El hilo del motor. Grasa también. Y te fuiste para adentro. Ya sé con qué vuelo, caray. Esto iba a ser una modificación rápida. Pero entre el extractor de motor. Y todo lo que ha pasado me ha tomado mucho tiempo. De hecho, ya ni me acuerdo qué he grabado. Así que espero que este video tenga algún sentido. Espero no tener que desarmar esto nunca más. Listo. Ya. Vamos a ver qué vamos a hacer con esa biel ahora. Y la verdad es que no me gustaría hacer esta biel en este minuto. Estas cosas siempre son un problema porque hay que atajar este... Esta no tuerca. Ya. La idea de este video es... Es quitarle peso a la gorda. Cueste lo que cueste. Bon voyage. ¡Ja! ¡Ja! ¡Woo! ¡Woo! Después de limar un rato, les puedo decir que este no es el trabajo más bonito que he hecho, pero funciona. Esto no se trata de mutilar la bicicleta, se trata de hacerla lo más eficiente posible y ahora quedo con menos peso para un solo plato que sea ridículamente chico. Siempre queda ya meter un perno con la llave Allen, hazlo muy suavemente porque si entra chueco y decides que quieres hacer que entre, vas a destruir el hilo. Una vez que entró, dale guaraca. Y tenemos nuestra bielita, me gusta bastante como se ve. Vamos a instalar toma. Toma parece una mala broma. Ya, pongámonos en serio, estamos grabando. Es una simpleza, pero tengo que ir a pedalear. No necesito más que eso. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Lo más probable es que a este sistema le tenga que hacer un guía cadena y eso también va a ser tema de otro video. En el cambio más duro, la cadena está que topa, pero... Aquí están aproximándose a ver todos los problemas que estoy teniendo con esta fatbike. Aquí podría tener la pata de cambio bastante más tensa hasta por ahí, así que puedo sacar uno o dos eslabones y como vieron acá, me peguen con la bicicleta, como vieron por aquí, la cadena me topa con las calugas, las calugas me topan con el cuadro y esto se ve un poco desastroso, así que lo tengo que corregir. El cambio no estaba bien montado ni siquiera, pero eso es tema para otro video, así que si te gustó este, esta modificación horrorosa que hice hoy día, dame un like si tienes algún amigo que le quiere hacer lo mismo a su bicicleta, compártelo y suscribirte al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.